Ahora chicos, este es el ejercicio número 6 en donde les voy a mostrar más o menos bueno, no, les voy a mostrar cómo se resuelve esto de aquí mi procedimiento va a ser bien detallado pero ustedes lo van a hacer en un solo gráfico no es necesario tanto gráfico, yo lo estoy haciendo para que ustedes entiendan el ejercicio número 6 te dice lo siguiente una antena de radio está sobre la azotea de un edificio ya, esta es mi antenita, ¿está bien? está sobre el edificio y desde un punto a 12 metros de distancia de las bases del edificio los ángulos de elevación a la punta de la antena y a la parte superior del edificio son de 53 y de 37 grados respectivamente calcular la altura de la antena me dice ya, o sea, yo estoy observando la antena, bueno, la parte superior del edificio y la punta de la antena a una distancia de 12 metros estoy parado a 12 metros del edificio de los cuales, esta es mi línea de visión, perdón, la línea horizontal y tengo que elevar mi mirada a 37 grados haciendo eso voy a lograr ver, ¿qué cosa? la parte superior del edificio ¿qué pasa si mi ángulo de visión lo elevo a 53 grados? lo que puedo observar es la punta de la antena entonces, depende de que tanto leo mi mirada voy a poder observar estos dos puntos me está dando como dato 37 y 53 grados ¿por qué crees que te da 37 y 53 grados? porque 37 y 53 grados son triángulos notables que ya lo hemos hecho antes ahora, aquí no se está considerando la altura de la persona ¿está bien? entonces, no tomar en cuenta la altura de la persona porque no te lo está dando de dato si te lo diera de dato, dice tendrías que descontar la altura de la persona ahora, vamos a esta parte de aquí todo esto de aquí se reduce a estos dos triángulos, ¿verdad? este es tu, desde donde estás mirando la línea horizontal que es la distancia que te separa el edificio aquí hay 12 metros ahí está, 12 metros y para observar la parte superior del edificio tengo que elevar mi ángulo de visión 37 grados si lo que quiero es observar la punta de la antena son 53 grados que todavía no le estoy colocando ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? fíjate tengo aquí 37 grados aquí tengo 90 grados por lo tanto, ¿aquí sería cuánto? 53 grados ¿por qué? es un triángulo notable de 37 y 53 37 más 53 más 90 me va a dar 180 grados sabemos también que a 37 grados por triángulos notables ¿se opone cuánto? 3K ¿verdad? a 90 grados se opone 5K y a 53 grados se opone 4K ese es el triángulo notable que nosotros conocemos tenemos de 37 y 53 olvídate del edificio olvídate de que es una persona observando la parte superior del edificio ni nada de todo eso sabemos que este es un triángulo notable que sus lados están con respecto a 3K, 4K y 5K ya sabemos que lo que te está separando la distancia que te separa desde tu punto que estás viendo hasta donde está situado el edificio son 12 metros pero sabemos que esos 12 metros son equivalentes a cuánto? a 4K, ¿verdad? entonces si 12 metros es equivalente a 4K cuarta cuarta ¿cuánto vale K? 3 metros, ¿verdad? K vale 4 metros perdón, 3 metros entonces si K vale 3 metros reemplaza aquí 3 por 3 porque K vale 3 ya lo hemos hallado esto sale cuánto? 9 metros y aquí reemplázalo me va a salir 5 por 3 y este es igual a vamos a enfocar bien ya 15 metros entonces bueno eso es además no se está pidiendo ahorita ¿cuál es la altura del edificio entonces? 3K y 3K es equivalente a 9 metros ya está ya está esa primera parte la altura del edificio es 9 metros ¿por qué? porque esos 37 grados de mi línea de visión que yo estoy alzando la mirada para poder observar la cima del edificio que es equivalente a 3K al hallar K podemos hallar todo el valor de 3K que serían 9 metros ahora vamos a la siguiente parte este es el triángulo grande ¿está bien? aquí debería estar la línea de 37 grados con la que observo la cima del edificio pero no la estoy colocando porque ya lo resolvimos ¿qué vamos a resolver ahora? supongamos que aquí está el edificio y aquí está la punta de la antena voy a lo que voy a hallar ahora es cuánto es toda la altura que estoy alzando mi mirada para poder ¿qué? observar la punta de la antena vamos con lo mismo 37 grados aquí 90 grados acá aquí sería ¿cuánto? 37 grados 37 grados sabemos que a 37 grados se opone ¿cuánto? mira a 37 grados se opone 3K a 53 grados se opone 4K y a 95K lo mismo solo que aquí el valor de K ya no es 3 va a ser un nuevo valor que lo vamos a hallar ahorita a 37 grados se opone sabemos nosotros 3K a 53 grados se opone 4K y a 90 grados 5K 5K no lo vamos a hallar ahorita ya porque o bueno lo podemos hallar pero no es relevante en el problema ojo miren 12 debería ser igual a 3K ¿verdad? por lo tanto si 12 es igual a 3K ¿cuánto vale K? K vale 4 metros en esta parte de aquí entonces también lo puedes cambiar de variable por si acaso puedes ponerle 3P 3X 3Y lo que tú quieras si es que no te quieres confundir ahorita estoy dejando en claro que el valor aquí de K en el triángulo pequeño era 3 metros aquí es como un nuevo problema donde vale 4 si K vale 4 ¿cuánto vale esta parte de aquí? si K vale 4 sería 4 por K que vale 4 sería ¿cuánto? 16 ¿verdad? 16 metros y bueno aquí sabemos que la distancia que nos separa desde donde estamos observando hasta la punta de la antena sería 20 metros ¿ya está? entonces sabemos que todo lo que tenemos que elevar nuestra mirada sería ¿cuánto? 16 metros vamos aquí a la primera parte sabemos lo siguiente que la altura de todo es 16 metros sabemos también que la altura del edificio es 9 metros por lo tanto ¿cuál es la diferencia entonces aquí? 16 menos 9 sería 7 metros que casualmente 7 metros es la altura de la antena que es lo que te está pidiendo el problema ¿cuánto mide la antena? 7 metros nada más resultado ¿saben que todo lo pueden hacer aquí mismo? si necesitan estos gráficos aquí que los he hecho para que ustedes puedan entender eso sería todo el problema 6 ¿cuánto mide la antena? 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 Gracias.